Hay un personaje, Agustín Laje, derechista abierto y mira, vaya que puede ser derechista y tener el enfoque que quieras tener, eso es respetable, yo respeto eso, pero lo que me causa cierta gracia, Laje, es que este señor casi llorando maldijo a los peruanos y les deseó con toda su alma y a los chilenos igual y a los colombianos igual que se los llevara la chingada por haber votado por gobiernos de izquierda. Decían, ojalá y se pudran y les vaya muy mal y les deseo lo peor de la vida por votar tan irresponsablemente por gobiernos zurdos, como Vargas Llosa, Perú se va a convertir en una Venezuela, Perú se va a ir al carajo por haber votado por ese comunista autoritario llamado Castillo. Pues mira que Perú se convirtió tan en una dictadura que aparece a los a los tres doritos, tres doritos después. Hoy fui distinguido por la con la medalla de honor del Congreso de la República del Perú. Inmenso honor. ¿Qué comentario merece ese tipo de conducta? Él es una herramienta mediática comunicacional, es lo que yo diría en literatura una herramienta literaria, como esta señora Álvarez de Centroamérica, ¿no? Son herramientas útiles para la derecha rancia, que es vieja, que está obsoleta, que son ancianos multimillonarios, racistas, clasistas, blancos, porque realmente son la minoría blanca en Perú, Colombia, Venezuela, Argentina. Pero específicamente de lo que puedo ver de lo de Agustín Laje en el Congreso peruano es la demostración palpable, real, física, el materialismo, la materialización de la ideología del Congreso peruano que le está impidiendo a Castillo llevar el país hacia una socialdemocracia. Es un congreso de ultraderechistas, qué pena que votan. Ahí sí puedo decir que hubo un error del pueblo peruano en la incongruencia, ¿no? Votaste por Castillo para el Ejecutivo, pero votaste por la derecha fujimorista, fascista, asesina, criminal, parasitaria del Estado en el Congreso, ¿no? Como le pasó a Venezuela cuando le empieza toda la crisis en el 2015, ¿no? Votan por Maduro mayoritariamente, pero en el Congreso votan por derechistas. ¿Y qué tuvieron en Venezuela? Tuvieron un Juan Guaidó, tuvieron el que está refugiado en España por Sánchez, que terminó siendo más fascista que quién, porque tiene ahí refugiado a un fascista que es este tipo, Leopoldo López, porque es un asesino Leopoldo López. Me consta. Y utilizan, y ahí tienes esos ejemplos también de estos personajes literarios nuevamente, ¿no? La esposa de Leopoldo López, la negada, la víctima, que el esposo es perseguido político, que es preso, y que se fue por toda Latinoamérica diciendo, no, la izquierda es aenocida, asesina, miren mi caso, miren Venezuela destruida, que fue pagado los pasajes de avión desde Washington. Lo mismo que el aje, el aje es pagado por las cámaras de comercio, industrias de todos estos países donde gobiernan inquistadamente allí estos blancos de origen europeo, que son una micro minoría en nuestros países que gobiernan y que viven de la teta. Por eso digo, es un estatus creado desde hace 200 años. Cuando se dan los procesos independentistas creímos que tuvimos libertad, pero no. Estos blancos, criollos, que formaron la guerra para quedarse con estas haciendas, hasta la fecha sus descendientes siguen siendo los dueños de los gobiernos y se dividen, ¿no? O sea, se tiende en la mano, ¿no? Como usted acaba de decir. Si mi primo fue presidente, bueno, de aquí a cinco años más, mi cuñado va a ser el presidente. No, si ya ganó mi tío, ahora que se lance el nieto, el sobrino. Son las mismas familias que se van turnando el poder y recién en este siglo se rompe eso en la democracia, ¿no? Tienes a un Gustavo Petro en Colombia por primera vez, que no viene de los grupos oligárquicos. Viene un Correa que no viene de los grupos de poder y por eso tiene todos los medios en contra, la política en contra, me refiero al Congreso de su época, los medios de comunicación chayoteros en contra. El caso de México justamente con el presidente actual de México no es parte de ese círculo de poder. Y entonces tienes estas condiciones. Boric se supondría que debería ser uno de esos ejemplos particulares, ¿no? El ejemplo de Kirchner. Kirchner es de Santa Cruz. Es de ya casi del Polo. Kirchner vino de... no era parte de ese grupo, por eso vienen los cambios. Lula. Lula, alguien que prácticamente... Evo. Entonces, quienes no vienen de los círculos de poder pueden hacer esos cambios porque no son parte de esas herencias. En el caso de Boric... Por eso son atacados, porque justamente... Por eso son atacados, por eso no son permitidos gobernar. Pero en el caso de Boric creo que es un oportunista, o también en el caso de Fernández, personajes que son aspiracionales. Si bien es cierto, entran con la izquierda diciendo aspiracionalmente, cuando lleguemos al poder haremos lo que sea posible, necesario. Pero no, estos personajes también quieren ser parte de esa oligarquía rancia. Quieren tener yates, quieren vestir ropa elegante, quieren salir en los programas de Fama y Fortuna, de CNN y de TV Chile, porque tenían en TV Chile, me acuerdo antes un programa que hablaba solo de los ricos y millonarios, en el canal público, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Son aspiracionales. Se les nota en la cara que quieren ser parte de la nueva oligarquía. Y claro, vienen de la izquierda, como pueden venir de la derecha también, ¿no? Sí, pero tú, déjate tú de que se les note en la cara. Eso es irrelevante. Los hechos, o sea, las cosas que materializan, eso es lo verdaderamente importante. Y ahí es donde le quedan a deber justamente a la gente completamente, la gente que les creyó cuando se vendieron como personajes de izquierda que combatirían las injusticias estructurales de sus respectivos países. Mi querido Bruno, es tiempo de irnos y te quiero pedir una última reflexión. ¿Hacia dónde van los movimientos progresistas, si es que tuvimos movimientos progresistas en México, en América Latina? Bueno, si la derecha se queda con el poder en Chile y en Argentina, lastimosamente tendremos levantamientos armados con los mapuches. Eso es algo real. Quíralo o no, o es lo que realmente quiere el Mossad y quiere la CIA, para erradicarlos de una vez por todas. Yo espero que eso no ocurra. La esperanza es la democracia. Tal como Petro está buscando con la pacificación, tanto como el presidente de México está buscando con el diálogo, con buscar el camino para la justicia social. Así se pacifican los pueblos. La historia lo ha determinado así siempre. Chile necesita un cambio. Hay mucha gente pobre que se muere de hambre en Chile y en Argentina. Ojalá, hablando de estos dos países, estos cambios se den profundo. Gracias por ver el video.